Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Goofmeau Vlog. Yo soy Pam y hoy vamos a hacer un video bastante entretenido. Yo a la mayoría de ustedes los conozco o los estamos conociendo, entonces creo que también es justo que ustedes me conozcan a mí y quiero platicar un poquito al respecto de algunas dudas que de pronto me han hecho. Entonces preparamos este video, así es que siéntense con sus perritos y vamos a empezar. Quiero contarles algunas cosas sobre mí, así que este video es de 10 cosas sobre Pam. La primera es que yo estudié mercadotecnia de muy jovencita, tuve un par de trabajos al respecto, sin embargo pues no era ahí. Después me casé, en este tiempo me dediqué a estar en casa y todo se acomodó para que a mí me llamara muchísimo la atención esta parte del cuidado de los animalitos. Me acuerdo mucho que la primera vez fue de un caso que vi en redes sociales y que por primera vez destapó en mí esta parte de cómo alguien puede tratar mal a un animalito o lastimarlo. Entonces me puse en contacto con las personas y rescaté a ese, mi primer perrito. Hay un video al respecto que es Storytime, mi primer rescate con Loki, por si lo quieren ver. El segundo es que durante todo este tiempo que me dediqué a rescates, adopciones, que fueron más o menos unos 10 años, tuve la fortuna de rescatar más de 200 animalitos. Y actualmente tengo contacto con la mayoría de ellos, son mi manadita, mis adoptados y siempre los llevo en el corazón. Son también parte de la inspiración, además de los CEO's. Normalmente yo los tenía en mi casa, ahí es como los iba ayudando, recuperando, sanando y hasta que sentía que era una familia adecuada, entonces ya los daba en adopción. Y así iba la cadenita de uno en uno, a veces más, llegamos a tener unos 8 en casa, ya contando a mis perritos. Y pues eran obviamente etapas muy bonitas, todo me dio mucha experiencia y era el primer pasito a este camino, sin duda. El 3 sería que desde pequeña crecí con mascotas, siempre perritos y a la fecha tengo sus fotos en mi casa. Los recuerdo con mucho cariño, las, porque eran hembritas. Y fueron 5 enanitas más ahora mis perritos, que son 4, que ustedes ya los conocen, Sansón, Casco, Max y Shant. El 4 sería que no puedo, definitivamente no puedo ver películas en donde salgan animalitos que sufren o sus familias sufren, como Marley, yo, Hachi, jamás las he visto, jamás las veré. Sé de qué tratan, pero la verdad es que no es lo mío, tampoco las de terror, no hay manera de que la vea y pues bueno, soy cáncer. Si tú eres cáncer, tú sabes lo que eso significa. El 5 sería que me considero una persona muy sociable, muy amiguera, sin embargo, el 60% de mí es más hogareña. Para mí un día perfecto es estar en casa, con todo limpio, todo acomodadito, mis perritos y, por supuesto, en gufmiau. El 6, pues es algo un poquito más sensible, que pues es muy privado, casi nunca lo cuento, pero todo ese tiempo que estuve en los rescates y adopciones, hubo sus partes agridulces, obviamente, y mucha de la experiencia que adquirí, pues desgraciadamente fue de cosas tristes. Entonces, a la fecha yo sigo recordando a todos y cada uno de esos perritos que en su momento pude ayudar y que estuvieron conmigo, y a los que les hice una promesa y con los que nos quisimos tanto. Y, obviamente, soy muy feliz por los que lograron ese final feliz, y me entristece mucho por los que no. Y me costó mucho trabajo el poder asimilar y entender que no fue culpa mía, o que, pues, era algo que ya salía de mis manos, porque yo todo lo hice con buena intención y hasta el último día de que los vi, pues traté de que todo estuviera bien, para que ellos tuvieran una vida muy feliz, y ya lo que sucede cuando ya compete a otras personas, pues ya no está en mi control. El séptimo es que mi viaje soñado y que tendré próximamente en mi vision board es ir a Sudáfrica a conocer estas reservas tan increíbles de animales tan majestuosos, y que a mí me encantaría poder admirar de un poquito más cerca y conocer a profundidad todo lo que hacen por ellos. Sin duda va a ser uno de mis más grandes sueños, y lo voy a compartir con ustedes cuando lo haga. 8. Podría ser que, en este tiempo también que estuve en rescates y adopciones, me di a la tarea de hacer una AC, que ya está registrada, la tengo ahí guardadita para el momento en el que podamos despegarla y alinearla con este proyecto tan lindo, Woof Meow, y todo esto es porque somos pro bienestar, pro esterilización, mis perritos, todos desde muy cachorritos han sido esterilizados, me ha tocado ayudar personas conocidas y recomendárselos, también se acercan mucho aquí con nosotros a preguntarnos, incluso les pasamos datos de confianza para hacerlo, porque nosotros creemos que por la situación actual en el país en el que vivimos, es muy importante que todos tomemos conciencia al respecto y dejar de crear más cadenitas interminables y poner manos en acción para ayudar a los que nos necesitan. 9. De hecho, fundé Woof Meow con esta intención de poner mi granito de arena, construyendo ese futuro para el cuidado animal que a mí me gustaría ver y que a mí me gusta practicar, para eso fue creado, para poder compartir y concientizar hasta lo más posible en pro de todos los animalitos. 10. Podría ser que uno de mis grandes proyectos relacionados con Woof Meow es llegar a tener nuestro propio refugio, de la mano con esta hace que les platico, obviamente todo será en su momento, tenemos muy bien estructurado el camino hacia donde queremos llevarlo, obviamente no todo depende de nosotros, vamos nosotros fluyendo con el camino y con el universo que sin duda ha sido Dios gran, gran, gran socio para nosotros, sin él esto no estaría pasando y tenemos grandes proyectos para Woof Meow, pero uno de ellos sin duda va a ser tener este propio lugar en donde podamos ayudar y compartir y seguir ayudando a quienes lo hacen, a todas esas personas que hoy tienen este tipo de lugares donde ayudan animalitos o personas como nosotros que queremos lo mejor para nuestros pequeños, es uno de los sueños más grandes de Woof Meow. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho y se hayan tomado ese cafecito conmigo y nos vemos en el próximo video.